En la Asamblea Legislativa existen dos posiciones respecto al régimen de excepción. Quienes lamentan las detenciones de personas inocentes y quienes velan por la vida de las personas que antes eran víctimas de la criminalidad. Claudia Ortiz, del partido Vamos, en reiteradas ocasiones, ha afirmado que se encuentran personas detenidas injustificadamente y no ha habido intención de las autoridades de investigar esos casos. Pero llevar justicia y defender a las víctimas de la violencia es mucho más que tener las cárceles llenas. Este es un álbum de fotos que un grupo de familiares de personas desaparecidas trajo la semana pasada a la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea Legislativa recordó la cantidad de personas que fallecían a manos de los miembros de estructuras criminales. Eran extorsionadas y algunas tenían que huir. Para nuevas ideas, mantener las cifras de homicidios bajos es la prioridad. Hay tantos desaparecidos que siguen existiendo y por esos desaparecidos que siguen existiendo, producto de los delincuentes, producto de las maras, producto de los terroristas. Es que debemos de continuar con esta estrategia que se está teniendo porque no es justo. La primera vez puedo venir a una plaza pública sin miedo a que me roben el vehículo, sin miedo a que me roben el aguinaldo. El plan control territorial junto al régimen de excepción han sido las medidas de seguridad con las cuales las autoridades reportan 60.000 presuntos miembros de estructuras criminales capturados. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.